hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de windows phone apps en esta ocasión vamos a presentarle a todos nuestros lectores algo que nos estaban pidiendo desde el día de ayer en los comentarios se trata de nada más y nada menos de cortana hablando español latam y decimos así en latam porque microsoft ha anunciado a través del lanzamiento de la compilación 14 279 de windows 10 en su rama de desarrollo rexton la disponibilidad de cortana para la región de méxico sin embargo actualmente el acento de cortana para méxico es tan neutral que puede ser usada en cualquier país que haga parte de la comunidad latam o que hagamos parte de esta parte de la de la región del mundo sin embargo microsoft ha aclarado que cortana para méxico actualmente se encuentra en desarrollo y aún posee mucho trabajo por hacer lo vas a notar en adelante más adelante cuando comencemos a hacerle preguntas básicas a la asistente personalizada si eres de los usuarios que posee actualmente su instalación de windows 10 que por defecto viene con la región de españa y tiene voz de españa tendrás que hacer un procedimiento adicional para que puedas tener a cortana hablando en méxico en la descripción de este vídeo vas a encontrar un enlace a nuestro blog donde nosotros en la sección sabías cómo te vamos a explicar cómo vas a hacer y qué debes hacer para que puedas activar a méxico a la región de méxico y a que cortana puede hablar en español de méxico sabiendo esto entonces no lo vamos a encatimar más en ciertas ciertos aspectos van a aclarar qué cortana es muy básica por el momento si quieres ver las funcionalidades avanzadas de cortana te lo vamos a dejar a tu disposición como tú quieras utilizarla después de tutorial podrás utilizarle así poder poder jugar más con ella nosotros nos vamos a orientar y enfatizar más que todo en el acento del asistente para méxico entonces iniciando cortana podrá ver la interfaz tal cual como somos la conocemos de windows 10 no cambia en nada simplemente podemos ver el cambio en la voz voy a aclarar que algunos usuarios han preguntado sobre si erika edwards la voz de cortana en halo un famoso juego de microsoft en la voz oficial de cortana para windows 10 no lo es desafortunadamente no lo es sin embargo ahora que escuchemos comenzamos a escuchar a cortana vas a notar que es muy fluida para hacerla una alfa por el momento como te llamas soy cortana qué significa cortana me pusieron cortana por la inteligencia artificial de halo aunque ella es de 500 años en el futuro así que tal vez su nombre fue en mi honor qué haces todo y nada como siempre canta algo la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene unas patitas de atrás cuéntame un chiste en la entrevista de trabajo aquí dice que usted sabe inglés podría decirme cómo se dice mirar lo que muy bien podría usar la misma palabra en una frase lo que yo soy tu padre como pueden notar ciertas preguntas normales que pues básicamente al inicio de cortan en otras regiones se hacían la responde correctamente sin embargo otras preguntas que fueron añadidas posteriormente a esas regiones no la responde y nos lleva automáticamente a una búsqueda en bing como por ejemplo cara o cruz se puede notar que automáticamente abre microsoft edge y nos muestra una búsqueda si le preguntamos o lo hacemos cierta anotamos con un adjetivo que se usaba normalmente para la cortana española tampoco lo va a reconocer sin embargo si le decimos eres inteligente soy buena encontrando datos pregúntame quién es la persona más divertida del mundo quién es la persona más divertida en el mundo eres tú y quién soy yo bueno hay por un por una confusión y no la detecta pero si decimos quién soy yo César eres tú gracias es un placer ayudarte dame un beso solo me salen los besos tronados mua en algunas ocasiones podrás escuchar la voz de cortana para méxico de una forma robótica por el lado de los recordatorios funciona muy bien por lo menos en esa parte lo vamos a probar recuérdame mañana ir a la iglesia a las 7 am automáticamente ha creado el recordatorio si le das todas las instrucciones sin embargo si recuérdame lavar la ropa esto es lo que tengo eso es una búsqueda no automáticamente desde una nota se puede editar normalmente como se hacen las demás cortanas y se puede colocar la persona el lugar el tiempo podemos notar que está en inglés microsoft seguirá trabajando en ella también aclaró la compañía que en algunas cosas ha añadido ciertos acentos mexicanos como por ejemplo cuéntame un chiste en la entrevista de trabajo aquí dice bueno ok esta es otra nueva hay un hay un chiste o una respuesta de un chiste donde habla de chicharito hernández el famoso jugador mexicano esta vez no lo menciona donde naciste en microsoft supongo que soy microsoftiana quien es tu padre bill gates aunque si escuché a dart vader decirme una vez i am your father si decimos por ejemplo vamos a hablar aquí hola hola hay algo en lo que pueda ayudarte fácilmente podemos encontrar que el chichat de cortana para méxico funciona muy bien es decir cuando hablamos de chichat hablamos de la función de conversación tengo que usar paraguas mañana no creo que te haga falta este es el tiempo previsto para mañana funciona muy bien también con la prevención del tiempo puedes hacerle más preguntas nosotros vamos a ver como dijimos anteriormente vamos a dejar un link al tutorial en nuestra página espero que les haya gustado este vídeo para un vídeo adicional recuerda ir siempre a nuestro blog windowsconax.es hasta luego adiós adiós